Este ensamble, que como dicta la tradición, año con año, al finalizar cada gala, todos los mariachis participan en un gran ensamble. En esta ocasión, son pocos, pero con mucho entusiasmo, con mucho corazón para todos ustedes, y en homenaje al maestro Cornelio García, esto es el son del jabalí. Fuerte el aplauso para ellos. Gracias. Amapolita morada, de los llanos de Tepic, que sonaste tan alegre en los pueblos en que nací, y cantando cuamileras o zapateando un son, llevo el rancho por mis venas y al mariachi en el corazón. Tocando un pedregal o rasgueando mi guitarra, o pa' andar de kiosco en kiosco, de la noche a la mañana, pa' escuchar los zones viejos, como el tesno de mi tierra, o cantar otros corridos que se daban por la guerra. Pa' que se echen a bailar y se paren de la silla, que me toquen una polca o el mero son del plan de la villa. Porque nací mariachero hasta el pelo de la raya, siempre cargo mi sombrero y canto la guacamaya. Y hoy, de todas las regiones, venimos con quintas, vihuelas, arpas, guitarrones, con tambora y tamborita, y con mi viejo violín. Con su son favorito, don Cornelio, los jabalines. O como le dicen en su tierra, el son del jabalín. O como le dicen en su tierra, el son del jabalín. Ando me trabajando, por la ciudad del Jalín, que por estar aportando, se me fue mi cabalín. Ando me trabajando, por la ciudad del Jalín, que por estar aportando, se me fue mi cabalín. Música Quisiera que lo amarrara si me hicieron el favor Señora, gustaba a mí que enseñó mi amor Quisiera que lo amarrara si me hicieron el favor Música Quisiera que lo amarrara si me hicieron el favor Señora es un cabalí, a mí nadie se lo dio A mí nadie me da nada, mi dinero me costó Señora es un cabalí, a mí nadie se lo dio A mí nadie me da nada, mi dinero me costó Música Música Más fuerte para Cornelio El aplauso fuerte para este ensamble y para Don Cornelio, claro que sí Fuerte el aplauso para todos ellos y para nuestro homenajeado Don Cornelio García Señoras y señores, la Secretaría de Cultura del Gobierno Jalisco a través de la Dirección de Gestión Integral de Proyectos y la Jefatura de Culturas Populares Les agradece su presencia, muchas gracias por acompañarnos, gracias por participar, que tengan todos muy buenas noches Que viva el mariachi, nos vemos, hasta la próxima Aplausos Aplausos